... ...pues nosotros nos concentramos primero porque creemos que estamos en contra... ...absolutamente en contra de la dispersión... ...es un castigo añadido para los presos... ...pero sobre todo como mayores que somos... ...estamos muy preocupados por los presos que han superado la edad de jubilación... ...presos que tienen más de 65 años... ...y que están en condiciones que por su salud las cosas se agravan... ...y luego también queríamos resaltar que también los familiares... ...sobre todo los mayores, nosotros siempre nos referiremos a los mayores... ...puesto que nosotros lo somos... ...pues tienen muchas dificultades y para una persona mayor... ...tener comunicación con su hijo o con sus nietos es fundamental... ...y no pueden hacer esos viajes... ...así que pedimos suprimir la dispersión... ...y que los presos estén cerca para que sus familiares puedan... ...por lo menos visitarlos y convivir algo con ellos... ...y por otra parte queríamos hacer un llamamiento... ...a todos los jubilados... ...a que acudan el 11 de enero a Bilbao... ...y así cada jubilado que seamos una gota... ...que formemos ese oleaje que queremos que se monte en Bilbao... ...a ver si de una vez solucionamos este problema.